Bien, perfecto. Ya que veo que estáis organizados perfectamente en estos dos bancos y que cabéis muy bien, el objetivo de la sesión de hoy es conoceros mejor. Entonces, he pensado que como forma de organización me gustaría que os pusieseis los más altos allí y los más bajos aquí. Así es que, sin bajarse del banco, quiero que os vayáis organizando.